Bueno, acá va el remate del penal de Remy Jaramillo, de zurda, bien abajo, nada puede hacer el arquero de Brasilero, y sin hacer casi nada, el equipo ecuatoriano, el local, se pone en partido, ahora seguramente se armió otro partido, vamos a ver, pero bueno, según lo pone en partido de Ecuador, 2 a 1, Remy Jaramillo.